¡Incoming! Muchas cosas que preparar para entonces, ¿verdad? Bueno, hoy quiero empezar con uno de mis aceites favoritos, que es Valor. Y es el nuevo aceite de Valor que tiene Rosewood y me fascina. Y bueno, no es nuevo, es desde hace muchos años más bien, pero es la receta original. Y huele delicioso con Rosewood. Yo no lo conocía porque esta mezcla dejó de salir hace 7, 8 años aproximadamente. Y yo tengo 6 en Young Living. De verdad no puedo explicarles lo delicioso que huele este aceite. ¡Lo tienen que probar! Pues me da muchísimo gusto que estén aquí porque vamos a platicar de las promociones del mes que tiene Young Living para nosotros. Y Young Living siempre tiene un chorro de sorpresas para nosotros. No sin antes, les quiero platicar que bueno, yo quiero decirles también que si tú te inscribes conmigo, si tú todavía no eres miembro de Young Living, te invito a que seas parte de mi comunidad. Y yo te ofrezco unos regalitos de mi parte. Y bueno, contáctame por WhatsApp o déjame un mensajito en los comentarios de este video. Y con muchísimo gusto te voy a ayudar a que tengas tu kit de inicio, que seas miembro de Young Living, pero sobre todo que sepas cómo usar tus aceites, que es lo más importante. Y que me dejes guiarte a mí y ser un apoyo para ti, para aprender a utilizar los aceites. Y todas las dudas que tengas, siempre voy a estar para apoyar. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con los regalos de este mes. Vamos a empezar con Estados Unidos. En Estados Unidos, a los 100 pavés nos regalan 10 puntos de Loyalty Rewards que equivalen a 10 dólares. Nos vamos a los 190 pavés y Young Living nos regala un limón de 15 mililitros. La verdad es que siempre es súper bueno tener este limón a la mano. Tiene muchos usos y beneficios. Después, en el mismo 190, nos regala un jengibre Vitality de 5 mililitros de la línea que se pueden ingerir. Ya sea que lo puedes usar tópicamente, también lo puedes ingerir. Incluso lo puedes poner en el difusor. El jengibre, la verdad, huele súper, súper rico. Luego, nos vamos a los 250 pavés y nos regala Young Living. Me encanta porque nos regalan un suplemento que a mí me fascina y que lo uso todos los días y que todos debemos de utilizar todos los días, que son probióticos. Life 9 se llaman estos probióticos. Una vez que abres este botecito probiótico, lo tienes que guardar en el refrigerador y es recomendable usarlo en la noche después de cenar. Y también, en los 250 pavés nos regalan un mini travel case. La verdad, me traje uno que tengo por ahí. No es como este, pero nada más para que tengan una idea de cómo es un travel case. Este es un travel case que tengo yo de Young Living. Y lo abres y generalmente, pues tienen así para que pongas adentro tus aceites. Entonces, me encanta porque siempre tienen cositas especiales para poner tus aceites. Entonces, bien suave porque los metes en tu bolsa para que no se te hagan cochinero ni nada, pues los pones ahí, ¿verdad? Y luego nos vamos a los 300 pavés y también nos tiene otro suplemento. La verdad es que me encanta que me regalen suplementos porque de esa manera puedo yo usar mi pedido del mes para pedir otras cosas, otros aceites o mi colágeno que tanto amo, mi turmeric que tanto amo, mi inner defense que tanto amo, también mi ninja red que tanto amo. Entonces, me encanta que también nos regalen suplementos que la verdad es que estos suplementos yo los uso diario. Multigreens, ¿por qué? Porque nunca comemos suficientes verdes. Entonces, siempre Multigreens es un súper buen suplemento. Así es que, bueno, estos cinco regalos tiene Young Living para nosotros en Estados Unidos si tú pides 300 pavés en Loyalty Rewards. Y nos vamos con el consentido México. 125 pavés y Young Living nos regala una lima de 15 mililitros. También lima es de mis consentidos, sobre todo en el agua. Me fascina tomar lima en el agua. Lima de 15 mililitros. Nos regalan también un romero de la línea Vitality de 5 mililitros. También los 125 pavés. Después nos vamos a los 150 pavés. Y Young Living nos regala tres gel de manos. Me gustan el chorro de estos gel de manos porque estos los puedo traer en mi bolsa, en el carro, en cualquier lado. Y la verdad es que lo que más me gusta de estos es que no te deja las manos resecas como los otros antibacteriales que venden en las tiendas. La verdad es que fatal. Estos a mí me gustan un chorro porque estos de verdad que te dejan en manos suavecitas, limpias y sobre todo oliendo a tips. Delicioso y sin dejarme las manos ni mojadas ni nada. Así es que ya, miren ya, manos secas y todo. Me puedo agarrar el cabello, o sea, manos secas y todo. O sea, me encanta. Y no resecas como te los dejan nosotros. También en esos mismos, 150 pavés, una pasta de dientes también de tamaño normal. Nos vamos a los 175 pavés. Y este es un aceite muy especial. Este aceite se llama Kunzea. No sé si tú ya lo conozcas, pero creo que es un aceite más o menos alto en precio. No voy a decir caro porque ningún aceite es caro debido a todo su proceso. Pero el aceite de Kunzea es muy especial. Tiene muchos beneficios. Con este aceite te puedes apoyar a tus músculos, músculo esquelético. Tu sistema músculo esquelético, tu sistema... huele rico, ¿eh? Tu sistema respiratorio, el sistema tealimentario. Pero ¿saben qué? También me gusta mucho. Y siempre Kunzea, cuando yo menciono Kunzea, para mí se me viene a la mente que este es un aceite que te apoya a controlar dependencias. Ya sea de la comida, de dulces o de otras cosas que hay en la vida, ¿verdad? Entonces, este es muy bueno para todo ese tipo de dependencias. Tanto de comida, dulces y demás, como cosas más avanzadas. Entonces, todo esto te ayuda. Muy interesante, ¿no? Bueno, 190 pb, si un midi nos regala un coriander... ¿Saben que me encanta cómo huele coriander? Es un coriander de etiqueta roja. No es que no encontré mi coriander de etiqueta roja. Yo tengo aquí en Vitality. ¡Ay, qué rico! Me encanta cómo huele coriander. Bueno, un coriander de 5 mililitros de etiqueta roja. Y también un mejorana de 5 mililitros, que también huele delicioso. Mejorana nos ayuda mucho también a mantener nuestra presión controlada, bien, cuando tenemos aquí, cuando también queremos apoyar nuestro sistema digestivo. Entonces, me encanta mejorana también. Nos vamos a los 250 pb. Me fascina porque Young Living México nos regala un copaiba de 15 mililitros. Copaiba para mí es lo máximo. Yo no puedo vivir sin copaiba. Copaiba, como tú le quieras decir, no puedo vivir sin él. Es un potencializador de los demás aceites, pero también nos apoya mucho a nuestro sistema muscular. Cualquier tipo de caídas y así. Incluso yo lo usé en mi bebé cuando estaba súper bebé y le estaban saliendo los dientes. En fin, copaiba para mí es un aceite que yo tengo que tener. De hecho, si se fijan, este está hasta cerradito porque yo tengo que tener de más. Tengo que tener siempre de más. Y a los 300 pb, Young Living nos regala un rolón de Genius. ¡Me encanta! Yo aquí tengo todos mis aceites de los niños porque mi niño siempre anda con sus rolones de arriba para abajo. Así es que, bueno, este es el rolón de Genius y es de 10 mililitros. Y esto nos ayuda mucho para estar más concentrados y puede ser para grandes y chicos, no nada más para los pequeños. Pero nos estamos preparando para el regreso a clases, ¿verdad? Entonces es importante estarnos cuidando mucho. Y sobre todo, te recomiendo mucho que fortalezcas sistema inmune. Si tú eres de las personas que dicen, no, pero es que mis hijos entran a la escuela y se enferman, bueno, ve a ver ese video que tengo por ahí. ¿Por qué? Porque yo también pensaba de esa manera, pero desde que entré a Young Living hace 6 años, mi vida cambió. Y mis hijos cuando entran a la escuela ya no se enferman porque siempre su sistema inmune está súper fuerte. Así es que ve a ver ese video, te lo voy a dejar a lo mejor aquí al final para que lo veas que mis hijos no se enferman cuando van a la escuela. Y mi hijo empezó a ir a la guardería cuando tenía 6 semanas de nacido y ni así se me enfermaba porque le llevé también un difusor a la guardería. Entonces es súper importante cuidar de nuestros hijos, fortalecer el sistema inmune de toda la familia, pero sobre todo cuidarnos en el día a día, hacer cambios en nuestra vida y tener una vida más sana. Eso es súper importante. Y bueno, a continuación les voy a pasar las promos que hay en México. Ay, te cuento que está de vuelta porque tú lo pediste, el kit de inicio con el búho y con esta línea tan maravillosa que trae un Slip Size, Genius, Agui, Tummy Dice, Limón, Joy, Valor, Lavanda, Menta. Me encanta y trae dos rolones de Kit Power y Slip Sense. Me fascina este kit y bueno, está de vuelta porque tú lo pediste y vale 2.936 más envío y listo. Este kit de inicio está de vuelta por lo pronto este mes, ya veremos si se queda, pero por lo pronto ya tenemos de vuelta nuestro kit de inicio de la línea Kit Sense. Así es que aprovechalo porque está de lujo. Y este también ha sido uno de los kits más solicitados. Así es que también está de vuelta este mini kit de inicio que trae 6 aceites esenciales. Trae el difusor de Doudrop y trae estas bolsitas tan lindas. Qué bonito está. Es una edición limitada también. Este kit de inicio tiene 50 pb y vale 1.575. Trae el aceite de lavanda, valor, tips, menta, limón, joy y el set de tres bolsitas con el difusor. La verdad es que es una ganga. Tienes que súper aprovechar. Si tú no eres miembro de Young Living todavía, bueno, este kit está maravilloso. Otro set que tenemos este mes es el set concentración. Vean qué bonita cajita divina. Una cajita para lápices. Puede ser para grandes, para chicos, para tu oficina, para los niños, para la escuela. Vale 1.009. Y este set trae un cedro de 15 mililitros, una lavanda, un citrus fresh de 5. Y trae una lapicera, el estuche porta aceites de Young Living. Es una lapicera o porta aceites, como le quieras llamar. Y bueno, está súper. Aprovechalo porque solo está este mes. Qué difícil. Los quiero todos. Vean este arcoiris tan hermoso. Es un arcoiris de madera que es para meter los rolones. Pero trae incluido aquí el rolón de Sniffle List de 10 mililitros y el rolón de Sleep Size, que es de la línea de los niños, que es para dormir mejor. Y también para cuando tenemos algún resfriadito, para niños y grandes. Entonces, este set vale 1.588. Y viene el arcoiris de madera con los dos rolones. Tenemos también el set valor, que está de tu lado izquierdo, que es un llavero con estos charms de Young Living por primera vez. Nunca había salido este llaverito tan hermoso. La cartera no está incluida. Ojo, la cartera no viene. Nada más es el llavero y el aceite de valor por un precio de $994. Esto es lo que incluye el set valor. Y del lado derecho tenemos el set Back to School, el cual incluye un yerbalimón de 15 mililitros, albahaca de 5 mililitros y una pluma y una libreta de Young Living. Esto incluye el set Back to School. Y aquí tenemos un bogo, que es compra uno y llévate el otro gratis. Con solo $797 pesos te puedes llevar dos botes de Mighty Bites, que son las vitaminas para los niños. Que sabes que los niños deben de comer una taza de brócoli, cuatro tazas de espárrabos, un aguacate. O sea, todo esto que está aquí del lado derecho lo tienen que comer todos los niños todos los días para estar bien con sus nutrientes. Entonces, bueno, esto lo trae en una toma de tus Mighty Bites. Así es que es súper importante que nuestros niños tomen sus suplementos también. Ay, ¿a poco no está padrísimo todo? Espero que les haya gustado muchísimo. Y la verdad que, bueno, espero que me regales un like si te gustó este video. Compártelo para que todos vean todo lo que tiene Young Living para nosotros en agosto. Y recuerda que si tú eres nuevo y te quieres inscribir conmigo, bueno, vas a obtener muchos beneficios por hacerlo y también regalos. Así es que aprovecha e inscríbete en agosto para que tú también le des mucha salud y bienestar a tu familia. Un beso grande. Bye, bye.